Bueno, esto es parte de la realidad traducida en el mapa con los límites exactos de lo que está pasando. Dani, repasamos las zonas más afectadas por el agua. Bueno, en principio tenemos que hablar del sur de Corrientes como una de las provincias más afectadas, junto con el centro y norte de Entre Ríos y Santa Fe. Y acá tenemos que hacer especial foco. Entre Ríos y Santa Fe, las provincias más afectadas, sobre todo en Entre Ríos, todo lo que está por debajo, aguas abajo de Salto Grande. Está totalmente complicado. La situación es grave para el río Gualeguay, ténganlo en cuenta. Hay 8.551 evacuados entre estas tres provincias, 17.518 afectados en líneas generales, en mayor o menor medida, con un total de 26.069 personas que de una forma u otra están sufriendo el desastre de las inundaciones en el litoral. Tengan en cuenta también que es un mes de lluvias constantes. La fuente es CIFEM, que es el Sistema Federal de Emergencias, formado justamente por el efecto del niño y con respecto a, bueno, a paliar un poco la situación en el litoral e informarla. Situación muy complicada y con próximas tormentas.